Pedrito, muchas felicidades por el logro obtenido, te mando un gran abrazo, que sigan los éxitos. Un saludo también para todo el plantel de Santaní, muchísimas felicidades por el ascenso obtenido, ojalá puedan conseguir el título este fin de semana, y va este pequeño homenaje de parte de Nelson, la señora Alicia y el que les habla. Les dejo los maestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!